Este es un rete federal Y no le dice a su gente Yo no permito que nadie Venga a proponerme un rete Porque el picante te ofrece Yo lo hago en mi bolcajete Ese rete eres camuco Porque quieren darme piso Pero dijo pajarito Trae más un recado en el pico Lo que quieren es la plaza Quieren acabar conmigo La sangre ya me está ahogando Y me posquillean las manos Es feo de los huevos La plaza que tanto nos ha costado Vamos a ganar los cuernos Que el león llegó comerciano Que bonitos los balazos Que sirvaban en la sierra Los compañeros argentinos Corrieron como homoceros Cuando le atinó en el blanco Puerto Raja Puerto Raja Que la vereda Vale más Vale más por ir peleando Y no vivir humillado Y no nos dejó el ejemplo Al defender su poblado Si supieran que su gente Toda se te llama logrado Toda se te llama logrado Y no vivir humillado Y no vivir humillado La vergüenza